Dice, dice, what, 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 oh, arranca NASA, hey, hey, 40 segundos libre y díselo en 3, 2, 1, tiempo Ya como vengo más tranquilo y este es un escracho, capaz que más tranquilo con fat cap yo lo tacho Que me presento, yo soy el NASA de Fua, de Fua, de la vida del borracho, hacho Dear a otro lado, mientras que algunos son muy tarados, yo les digo que no son improvisados Ha dormido, capaz que quedaron, pero yo les digo que no estaba pensado Ah, no se iba para otro lado, sino que lo mío, capaz que solo fue en otro mambo Han volado más de un minuto por allá, mientras que querían flashar, capaz que no pueden ver Yo más tranquilo siempre, lo puedo entender, mientras que yo te los hago más tranquilo Te regalo el primer minuto para ver qué puede hacer Bueno, NASA, la verdad esperaba más de vos, viniendo acá a debutar pa' mí que te llevaste mal sabor De esta derrota te vas a ir vos, un gran recuerdo, la marca, la medallita nomás Te fuiste, man, casi que el erro, sos un pibe de barrio, bueno La vestimenta te delata, es lo único que veo Demóstrame el estilo que te irás en todas tus letras Negro, en serio no entiendo todo lo que es playa Qué deliras en las playas, tomando y escabeando son o detalla Más que una vida delirante, y nada que represente muy bien a Lander Y no habrá en el teatro con los pibes Siempre tirando rimas y no la calles Dale, representala, ya no te ves En el futuro pensando cómo progrese Tiempo, aplauso por este round Fuertes aplausos A ver, una manito arriba El último esfuerzo One, 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 one Ok, empresa, G-CAN, round 2 Hícelo en 3, 2, 1, tiempo Ya me cansé de estos rapperitos que son solo copia El monopolio del rap es Escoria Te lo explico, hoy va a quedar grabado en tu memoria La derrota de chica en la revelación de la historia Ay, casi se va, ay, casi se va De mi historia, por lo menos, no sé si vos lo sabrás Si tengo que soltar las rimas reales, las verás Grabadas en tu frente, de acá que te mueras De verdad, te lo explico, no sé si así me saco Pero entro en desacato cuando desato los dientes de este vato No sé si con rimas yo disparo Pero verá un jero que hoy te se va con los pájaros Casi que se va, no sé si es para tanto Se mata pajas a rato, yo no entiendo Se va al baño, se va a maquillar el gato De los golpes morados que le van a quedar después de este batallon Tiempo Ok, la alemánica es volumen Dice, dice, what, 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 hey, hey NASA, round 2, responde, volumen en 3, 2, 1, tiempo Que suban el volumen más tranquilo, este solo lo traiciona Mira cómo ven y encima lo abandonan Te voy a responder algo Vos desiste de mi vestimenta Pero no define mi persona, mira, broda Yo te lo puedo hacer lo más tranquilo Y encima de todo capaz va a salir hasta en el diccionario Que suban el volumen que La humildad va solo en el barrio Mientras que otros querían hacer como yo Pero no podían hacerlo más tranquilo Hasta en mi box Te lo puedo yo replar Capaz que se va solo para atrás Que suban mucho más Y encima va para la nube Yo haciendo todo esto no va para YouTube Sino que yo tuve una vida mejor O anterior, no, pero Se fue para el box ¡Tiempo! Aplauso por este segundo round Ahí sentados, ¿dónde están? No me advertí, ¿verdad? Ok, mano arriba cuando explote este beat Ok, NASA, round 3 Dice, what, 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 hey, hey La temática es estímulo 40 segundos, round 3 Y díselo en 3, 2, 1, tiempo La humanidad es free, tranquilo Y mira como te lo explico, bro No pueden hacerlo si es neto No pueden hacerlo como yo Mientras que sos solo un pu... Todos sabemos lo que sos Así que no pueden hacerlo bien No es un estímulo Sino que yo lo hago siempre al 100% Capaz que no pueden hacerlo mal Si a este lo tocan mucho más estímulo Si la base le va de la boca Pero no pueden hacerlo si es neto ya descoca Algunos querían hacerlo Pero son como otros putos Que solo vienen con patotas ¿Ultima? Totas, Santillán, se va para allá Sino que era otro más Que quería inventar una sociedad Mientras que yo te lo he Puedo explicar, te regalo por acá ¡Tiempo! Aplauso por este round Y dale play Bueno, sigamos marcando la trayectoria El descubrimiento de mi estilo Eso va a quedar Sigue en tu memoria cuando vuelvas a tu ciudad Y veas que no hay nada igual Vas a ver en verdad que puedo Superar más tu credo De nenito de barrio que dice que todo puede Es que va a escabeado y volado La lengua se me traba Pero las yo las pateo para el costado Mala y hermano Quizá me pierdo Voy descubriendo el nuevo camino Al cual yo sé que errada Igual consigo encontrarlo Aunque más consigue las trabas Yo las voy superando No sé si es pa' tanto Hay que saltarlas Hay que saltarlas En los malditas ansiedazas Que te encierra entre cárceles de barras Quizá son de letras No son de hierro La tengo entre mis dientes descarcadas Tiempo Aplauso por este round Ok Mándale cuando quieras Arranca chicane NASA Pardo Termina Santi Ok Folklore versus cumbia Dice, dice Ayúdenos a agitar este pinoco Arranca chicane 4x4 En 3, 2, 1 Tiempo Bueno No había que jugar por la vestimenta Pero pinta de cumbiero Te lo tengo que tirar En la posta En esta contienda Wey Trayemos Con esta contienda No pueden hacerlo Más tranquilos Yo te lo puedo explicar Mientras que algunos de acá De este lugar Querían sacar De tantas cumbias Y de folclores De tantas cumbias Me volví más que repartar Pero mira como cuando vengo Te abrí con Free Se me hace solamente Te clavo todo el estilo Camarada Malas balas Conmigo Usted es tan peor que mal La fama Con la guitarra de Gauchito Gil De Gauchito Gil Mira como lo repone No hables de cumbias Traigo en cambio Ciudad de los Dragones Miren como vengo Ya rimando Siempre en este arte A vos hacer una nazamba Para olvidarte Teiónico Ciudad de los Dragones Donde es el puerto Lo que más mueve Es a esos dragones Gente del barco Donde se aportó Esto en kilómetros Bueno No es un deleite Un daño para tu mente Más tranquilo Y encima de todo No me trato Yo de referente Que algunos querían hacerlo Pero son haters Te digo Uno de mi pueblo Tengo flow de oro Cuando vengo tarado Fuma porro Sabes tengo todo improvisado Como floto Estoy re elevado Y estos pibes chorros Hoy se van para el supermercado El supermercado Te lo escupes de la dos Cada vez que vengo Ya rimando Causo daño A tu cráneo No es el chaqueño Para vecino Pero para vecino Un plomista Porque acá De están chacaños Tocamos la guitarra Tocamos los instrumentos Así son mis instrumentales Donde yo luego expreso mi barra Quizá no entiendes Que los músicos Somos completos No solamente pa' la cara Todos somos músicos La música siempre va a estar viva Lo que digan Que sea de blancos O de niggas Yo siempre sé Que la movida divergida Así que digan lo contrario Díganos Lo bueno a sonar Lo hago en el parlante Te puedo sacar matar Los ritmos más que es constante Sabes que te voy a sacar Siempre delante Y espero que el rap En mi vida nunca me falte En tu vida nunca te falte Que te asalté Cada vez que vengo Ya rimando Te mando para Play School Este rapero No sé qué me dice Cómo comparar la familia Carabajal Contra mi nena Facebook ¡Tiempo! ¡Aplausos por esta ronda! Bueno Vamos a hacerlo más tranquilos Capaz que algunas palabras Te hieren Pero Voy a hablar de mi vestimenta Te digo una cosa Que cada uno se dice Como puede Te lo puedo explicar Y capaz que Puedo andar siempre Hasta en pata Que digan lo que digan Yo me he visto como quiero A mi mamá no me da la plata Y dije A ver te explico Que me digas esto ahora En la réplica Me parece hipóquita Bien que antes En las primas anteriores Decías que Yo me vestía como puta De última Es mi problema Sea como sea Yo me siento bien como soy Y no como vos quieras Bueno vamos a hacerlo más tranquilos A ver que este tiene Escuchó lo que quería O lo que le conviene Porque nunca dije Porque nunca dije que vos Era Tu estilo Como quiera Era de otro lado A mi me chupa un huevo Si te quieres decir así Es algo tuyo Que te he acostumbrado Estoy acostumbrado Porque es lo que soy Pero te lo replico Porque no sos el único Taradito Que me lo decía El día de hoy Siempre día a día Repitiéndomelo Te trauma Hoy lo supero Y te lo digo a vos Mirá Te lo puedo hacer Más tranquilo Y yo también sé En donde encajo A mi también Me chupa un huevo Lo que me digan De mi vestimenta Yo siempre voy a estar Con la vista El meste Pero Vestido Como quiera yo Y representando A los barrios bajos Ese es tu estilo Yo nunca lo voy a criticar Ahora Que sea la última vez Que ves el mío No vuelvas a repitar Tu error Una vez más A vos Y a quien sea Se lo voy a tener que repetir No me importa Yo siempre voy a estar Caparado Filme para competir Mándale play Ese beat Ok Van las últimas tres What 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 Hey Hey NASA 4x4 Últimas tres Díselo En 3 2 1 Yo te lo puedo explicar De barrio bajo Es este man Y encima de todo Capaz que a vos Te puedo averiguar Que yo me visto así No es por ser chorro Pero si fuera chorro Vos no tendrías celular Te pinta lo de chorro Ahora que playas Será de barrio bajo Igual que tu mente En verdad Te lo explico Se renota Cuando ahora Venís a rapear Con este bloco Nunca te vas a alejar Corazón que mi barrio bajo Eso es verdad Pero siempre tengo presente De mi arma Y mi humildad Que tengo yo Siempre para Para plantarme acá O en plaza Donde quiera Siempre voy a ir igual Vas a ir igual Pero con tus compas Ya acá con mano El corazón Brindo el pecho a las balas Y rapeando por mi compas Te lo explico así Yo siempre sigo al compas No me vengas con esa conferencia Yo te la reprimonesta Bueno mira Vamos a hacerlo más tranquilo Y capaz que los míos No suena tan bello Pero si hablamos de ponerla Pecho para la bala Bueno Pregúntala a mi compas Tuve que sufrir patotas por ello Última Sufriste por cosas las tuyas Yo sufro por las mías Y respeto así las tuyas Hoy te tengo en mi frente Y es un gusto Porque el rap nos hace hermanos Y yo sí que lo disfruto Tiempo Aplauso por esta batalla Ok